Música ¿Listo? ¡Fuera! Uno se fue por una taja No, Juan La vista ya se perdió Descalificado ¡No! 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 No, el cab primero tomó atajo El cab primero tomó atajo No, vamos a poner No, el giro tomó atajo Los del rey tomaron atajo Los del candidato tomaron atajo No, va a estirar Los del candidato tomaron atajo No, 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 no El cab primero tomó atajo No, el cab primero tomó atajo No, el cab primero tomó atajo ¡No, el cab primero tomó atajo! ¡No! El cab primero tomó atajo Esto no hace dos ¿Qué es el pelado? ¿Pelado? 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 No, de nuevo. Tiene que ser de nuevo, no vale tomar mucho atajo. No, 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 no.